Al pasar por el puente de Carvajales y una Carvajalina Una Carvajalina me dio corales a pasar por el puente La Carvajales y una Carvajalina La Carvajales y una Carvajales 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 Por ahí no La Carvajales y una Carvajales 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, no tiene agua parrinchada! ¡Gracias! 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 Baila Saluda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Date la vuelta, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Date quieta maestranza como si tuvieses muerto Como si tú hubieses muerto tan de quieta maestras Como si tú hubieses muerto Deja que salga ese toro que va cortando los vientos Que va cortando los vientos golpeando con su pala Y un rango de los arreglos En mi tienda con bravura la tabla del pulajero Que bonita maestras, maestras, maestras Deja que salga ese linda Eres la mejor del mundo como tú No hay ninguna Plaza de la maestras, reina del mundo torero Reina del mundo torero, plaza de la maestras Reina del mundo torero Viste por corona, estrela, cumbelas y dores y arreglos Con pedacitos de sierro cuando la plaza está llena Está lo mismo alejón En un coro de colores, de bandido y de sombrero Que bonita maestras, maestras, maestras Deja que salga ese linda Eres la mejor del mundo como tú No hay ninguna Maestras, tu mosita con clavela y clavellina Con clavela y clavellina Maestras, tu mosita con clavela y clavellina Pa' las mujeres tocará cuando van a la corrida Cuando van a la corrida Pa' que llevan las flores Si no, ella flore viva Pa' tirarse las torero Que sale bien de la línea Que bonita maestras, maestras, maestras Estras, tu mosita con clavela y clavellina Eres la mejor del mundo como tú No hay ninguna Si me pierdo que me busquen Donde Sevilla es misterio Donde Sevilla es misterio Si me pierdo que me busquen Donde Sevilla es misterio Si me pierdo que me busquen Donde Sevilla es misterio Donde Sevilla es misterio Jodería en Santa Cruz Silencio de Santa Clara rincones de amor y sombra, morería de la casa Si me pierdo que me busquen en medio de Andalucía en medio de Andalucía, en esta tierra bendita aquí en la Sevilla mía Si me pierdo que me busquen donde Sevilla florece donde Sevilla florece Si me pierdo que me busquen donde Sevilla florece Si me pierdo que me busquen donde Sevilla florece Donde Sevilla florece, alquileres de varias brisas, los caleos a los balcones Arrañales de muros, hasta la derecha que voy a poner No me entiendes a la alegría, no me entiendes a la alegría, no me entiendes a la alegría No me entiendes a la alegría, no me entiendes a la alegría En esta tierra bendita, aquí en la Sevilla mía Si me pierdo que me busquen donde Sevilla se alegra Donde Sevilla se alegra Si me pierdo que me busquen donde Sevilla se alegra Si me pierdo que me busquen donde Sevilla se alegra ¡Alema! 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 Si me pierdo que me busquen, es lo mejor de este mundo Es lo mejor de este mundo Si me pierdo que me busquen, es lo mejor de este mundo Si me pierdo que me busquen, es lo mejor de este mundo Es lo mejor de este mundo Con actividad y alma, torre de plata y de oro Con la vela de Santana, con una tarde de oro Si me pierdo que me guste, el medio de Andalucía, el medio de Andalucía En esta tierra de... El medio de Andalucía 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 Música Música En tu puerta sin pecado, como siempre, madre mía Música Como siempre, madre mía Estando delante tuya Todos rencores olvidan Estando delante tuya Todos rencores olvidan Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No BIG! ¡No! ¿Qué? ¿Dos euros? ¡Esta va la faela! ¡Más desprueba! ¡Pila que me has espantado, Jalín! ¡A ver como ha chapado! ¡Ata-ra-ra-raa-res! El puerto de la red pequeño Solo rapiz Hay que ver Si 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 hay que ver Hay masos complicados El pirata El pirata Pues el lo pica Y no hace nada cabrón El bus No se fue 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 Estaba allí Arriba Las comunes ¡Ven! 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 ¡Qué buena foto! 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 ¡Buenossters! ¡Cu sedan Selectan! ¡Qué buena foto! ¡En serio! ¡Ja, en serio! ¡Vamos! 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 ¡Meter los cadenques! ¡Meter los cadenques! ¡Vamos! Está abrazado el coche Vámonos a cortarlo, vámonos ¡Quieto, quieto! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Hostia, vaya cacho que lo hemos subido, macho! ¡Vamos a salir! 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 ¡ un poco más un poco más para adelante que no lo toquen que empague la luz arriba tu es poco arriba tu es poco ya está cajado ya está cajado con la capa me cajo yo con este coche ya está cajado ahora a los huevos ahora ahora le dio tu tractor a tanto ahora por la otra cuerda a la otra cuerda ¡Adiós! ¡Masi! 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 A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pobrecitos los toreros Ya murieron en España Sólo el de Palma del Río enloquece ¡A turre! Los vítores Los aplausos Los gallos Y los hombros son párbaro en venido ¡Gracias! Una más agradecida de la cabeza a los pies bocifera ríe y grita Córdobés y cordobés, ya no hay corridas de todos donde conjugar valores, para el de palma del río, orejas, rabos y flores pobrecitos los toreros viendo que en el redondel, la afición enloquecida se lo da todo a Manuel críticos apasionados, van en pos de la corriente con hiperbólicas frases que enaldecen a la gente, pobrecitos los toreros que no esparcen tremendismo, la esencia y el buen toreo se retuerce en negro abismo ya no hay templar y mandar como el cuchar les dijera, ya solo importa burlar de cualquier modo la fiera, pobrecitos los toreros sin el peligro aparente que es lo que gusta, Dios mío lo que apasiona a la gente, que lo coge que lo coge, gritan los espectadores pasa el toro y pasa nada, y ala sombreros y flores, un desplante otro desplante, un desprecio otro desprecio y luego Manuel Benítez sube a las nubes el precio pobrecitos los toreros que no saben cuanto mima, sucio cobarde le gritan por lo poco que te arrimas y vengan rabos y orejas para el de palma del río porque hace que pase el toro produciendo escalofrío pobrecitos los toreros con lo de la nueva ola y pobrecita también la bella fiesta española todo cambia y el toreo tiene que ser modernista y el que diga lo contrario es anticordobesista ya no hay perna que interese ni por alaban ni cartel si no dicen letras grandes aquí se encuentra Manuel pobrecitos los toreros iros todos a casita y dejar solo a Manuel que a ninguno necesita ¿qué vais a hacer en la plaza? torear? inútiles, si la afición solo quiere que toree el cordobés compendio siglo XX, joya hermosa de las ciencias y el progreso será tu historia famosa más o... solo preso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a todo el personal, que tengan cuidado no vayan a ser sorprendidos, y al verse en esta situación, es cuando puede llegar el revolco, advirtiendo que de todos los daños y perjuicios que causan los animales, no se hace responsable este ayuntamiento. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si el amor no me llevara, que yo sabía y no me cuera que tú eres el mar y que yo soy la arena. A mí me gusta lo blanco, mi bavo blanco, no hay nudo negro. Que lo negro es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero. A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. A mí me gusta la gaita, que tenga el cuere de tu pelo. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marco, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marco, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A favor de noche, 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 a favor de Es de la misma que la tele. A final, a final, a final, cuchillos trabajan. A final, a final, cuchillos trabajan. A final, a final, cuchillos trabajan. 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 Cuchillos trabajan.